¡Venga! ¡Arriba ya! No voy a levantarme ahora. ¿Te han enseñado sola las notas? No, no ha venido todavía. ¿Cómo que no ha venido todavía? Si tienes que ir a buscarla tú. Que esta semana es la vuelva de transporte escolar, te lo dije, ¿eh? ¿Cómo que ya no queda nadie? En algún sitio tendrá que estar. Solo le estoy diciendo, por favor, que revise a ver si está mi hija por algún lado. ¿Qué pasa? Hay alguna otra cosa que debiera saber. ¿Algo que no me hayan contado? Te estoy ensinuando, creo que tenemos algo que ver. Tu hermana se ha ido por mi culpa. He pasado mucho más tiempo regañando y exigiendo que... Diciéndolo mucho que os quiero. Lo único que les pido es que la traigan de vuelta a casa y que detengan a la persona que se la ha llevado. ¡Nada más! Tengo a Sara. Quiero ir esta noche a vuestra casa. Hablar con los tres. Si tengo cualquier sospecha de que habéis avisado a la policía, no volveréis a ver a la niña dormida. ¿Y si no la tiene? ¿Pero y dónde está? ¿Dónde está? ¿Hace dos días que no aparece? ¿Se lo ha tenido que llevar a alguien? ¿Se lo ha tenido que llevar? Esto es alucinante. No, esto es una broma. ¡La tienda! ¡La tienda! ¡La tienda! ¡La tienda! ¡La tienda! Lo único que quiero es que esa persona confiese lo que hizo delante del resto de la familia. Cuando esto suceda, Sara quedará libre y podrá volver a su casa. Hola, mamá. Estoy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Necesito una respuesta. ¡Van a matar a Sara! ¡Es que no lo ve ninguno de los dos! ¿Eh? ¡Van a matar a Sara! ¡No sé qué lo quieres! ¡Van a ser el derecho! ¡Sentate ahí! Te podemos matar. ¿Crees que tenés que pagar por lo que hiciste?